Vamos caminando por la acera de nuestra ciudad Y la gente acompañando a nuestra soledad A cada paso Tu mano se derrite con la mí, no quiero soltar Y jamás esa razón que me hace tanto suspirar A cada rato Sin saber lo que vendrá Y dónde o cómo llegará Sin saber lo que será Dame tu luz Dame tu calma Dame caricias Y que me desarman Dame tus Dame tu mano Dame esos besos Que tanto me han llorado Paso el tiempo cada vez más rápido sin sospechar que la luna está colgada de la oscuridad Sobre nosotros Cerramos la distancia que divide la curiosidad De poder besarte y poder soñar Que esto va a ser Que esto va a ser eterno Sin saber lo que vendrá ¿Dónde o cómo llegará? Sin saber lo que será Sin saber lo que será Que esto va a ser Que esto va a ser Que esto va a ser Y quédate a mi lado Y quédate a mi lado ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.